Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y el día de hoy me gustaría que le dieras like a este video ¿Por qué? Porque si no te puedes unir como miembro del canal Que nos ayudas muchísimo con tu membresía Nos ayudas muchísimo con tus superchats Todo ese desman llegaron a nuestros números mensuales, todo eso, ¿no? Muchísimas gracias, apoyarnos también en el morado y todo eso Te lo agradezco muchísimo, pero si no puedes hacerlo Vale, yo te invito a que lo único que necesitas hacer primero es Dale like, creo que con eso también nos ayudas muchísimo, Yelpa Así que muchas gracias por venir Ahora, vámonos a las noticias de hoy El día de hoy tenemos una gran noticia Y la noticia es que tenemos nuevas refinerías Pero dentro de esas refinerías hay algo bastante sorprendente para mí A mi parecer, ahí te va Y eso es que van a tener en un remix Lo que es Lin, ¿vale? Y lo que es Robin Veamos, Lin, la noble del viento Es la Lin legendaria, obviamente Y pues sí, ya les hacía mucha falta Para ser legendaria les hace falta Obviamente les hace mucha falta Pues este remix Porque ya se estaban quedando muy, muy atrás ¿Vale? Ahora Las leyes de Sakai las va a tener en A, Lin, ¿vale? Y la habilidad C, que es el amarre Ah no, maxi impulsar velocidad O sea, se va a enfocar un poquito más a la velocidad Su rework, por así decirlo De la A Las leyes de Sakai 2 dice que si la unidad inicia el ataque O si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado La unidad obtiene ataque, velocidad, defensa y resistencia Más seis durante el combate Y si el rival usa espada Lanza, hacha, piedra, dragón O ataque bestia Y si la velocidad de la unidad lo dobletea O sea, lo supera por cinco puntos O sea, lo dobletea al enemigo El rival no puede contraatacar Es como si tuviera Aquilón ya integrado Aquilón, bufos más seis Y con dos condiciones Oye, está súper bien Esa está increíble ¿Vale? Así que la leyes de Sakai Pues ya le va a subir bastante ahí los números a Lin Eso es algo bueno ¿Vale? Y pues lo del maxi impulsar velocidad Le va a estar ayudando también Para lograr ese efecto de estilo Aquilón Yo creo que ya Lin va a estar bastante bien Se va a emparejar realmente con esto A las unidades de año cuatro Habría que ver, ¿no? Yo creo que todavía le faltaría una refinería Y ahí es en donde entra precisamente la noticia ¿Vale? Lin obviamente no va a recibir en este momento la refinería Pero sí la va a recibir Fjorn Y la niña Grima Fjorn, si recuerdas, fue de las primeras unidades Junto con el Ike En recibir lo que fue el... Esto del remix, ¿no? Bueno, el Vanguard Ike Entonces, pues, ahora se acordaron de Fjorn Y dijeron, no, ¿sabes qué? El arma, pero ponle... Ponla ahí, ponla ahí, ¿no? Pero ponla a la niña Grima Y aquí es en donde viene la noticia Que es notición para mí Porque yo la tengo Y era mi Rugal, ¿vale? Era una de mis unidades favoritas en el año uno Ahí te va La habilidad en A Que se llama Piel Dragontina 2 Que es, bueno, anula las bonificaciones de eficacia Contra voladores O sea, ella es voladora ¿Vale? Es un manaquet incolor volador Ahora, si el rival inicia el ataque Y si al inicio del combate El rival tiene el HP por arriba O igual al 75% de la unidad Obtendrá menos en el HP Ataque, velocidad, defensa y resistencia Más 6 Durante el combate Y neutraliza las bonificaciones del rival ¡Ah, caray, güey! O sea, vienes bufeado Neutralizado, pero Y aparte yo me bufeo ¿Vale? Y aparte Son Son dos condiciones Yo te tanqueo O sea, en tu fase O que tenga yo Aliados a dos espacios a la redonda Puede ser también en mi fase Con esa condición Así que Híjole Esos números van a estar bastante recolinos Ya no tiene La desventaja de ser volador Buffos más 6 ¿Vale? Y neutraliza bonificaciones ¡Qué puerco, bro! Y aparte de eso En C Tiene amarre, velocidad y resistencia Que baja la velocidad y la resistencia Menos 4 a los enemigos En un radio de dos casillas Durante el combate Aparte de eso Todavía va a tener Una refinería Un efecto verde ¿Vale? Eso va a estar bien puerquísimo La niña Grima va a estar increíble ¿Vale? Y pues yo estoy muy contento Porque yo la tengo desde Te digo Desde el año 2 Yo fui por ella Y me encantó Y la usé muchísimo En mis soluciones La usé muchísimo También en lo que fue Dragons Academy Por eso se llama La niña Grima Que es un fanfiction Que hicimos de Fire Emblem Heroes Hace ya como 2-3 años Imagínate Ya tiene mucho tiempo Pero Y pues Ahora con esta mejora Y luego con trance Que va a tener un efecto verde Pues yo voy a estar Súper contento Así de por sí Ya contraatacaba Cualquier distancia Con daño adaptativo Pero aparte de eso Tenía daño adaptativo ¿Vale? Y contraatacaba Cualquier distancia En el arma Ahora imagínate El efecto que va a tener En verde Luego todavía Piel Dragontina 2 Y luego la C O sea Si digo Que los números La verdad A mi parecer Los números Si están un poquito bajos O sea Ya para considerar El año 4 Están un poquito bajos ¿Vale? Pero yo siento Que todavía se puede Trabajar con ella Aún en este año Pero con esas mejores Que va a tener Uff O sea Estoy súper contento Así que Bueno pues aquí Te lo dejo Esto sería Pues digamos La noticia Que más me gustó Recuerda que estamos En un nuevo mes Va a haber muchas misiones De donde farmear orbes En esta sección Chécatelo Y también Adicional a eso Tenemos El día de hoy Tenemos ya Un torneo de votos En donde tú puedes elegir A tu Rugal Combatir Y también Obtener orbes Recuerda que hay misiones La tormenta Todavía sigue Activa Vale Ahí está Y pues No se te olvide 14 horas Ya hoy termina Y pues listo Adicional a eso Sigue estando Disponible Violet Que yo no he intentado Ni siquiera La última Dificultad Así que bueno Pros Yo los dejo Con la noticia De la nueva Actualización De la resbinería Que se viene El rework Y el remix Que estés muy bien Nos vemos en el siguiente video De Fireman Heroes Y saludos Déjale doy acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!